Y el país se integra, sí compañeros, seguimos con más información y queremos comentarles lo que fue el pronunciamiento del asambleísta Adrián Castro y también de la legisladora María Teresa Pasquel de Gente Buena, en torno a lo que fue el pedido de la legisladora Paola Cabezas de fiscalizar el censo del año pasado. Han señalado que es de importancia tener una respuesta desde aquí, desde la legislatura y de encontrar algunas anomalías, se debería proceder a sancionar a los responsables. Escuchemos lo que mencionaron. Este censo que además ha costado mucho dinero al país, muchos millones, y ya no podemos seguir permitiendo esas ineptitudes y esa falta de compromiso y esa corrupción que viene pasando en nuestro país. Tenemos que ya empezar a parar estas cosas y que haya eficiencia, que haya capacidad y que haya personas responsables en los empeños y en los programas y en las gestiones a los que son encomendados. En otro tema, señora legisladora, la Corte Nacional dio paso al tema de la eutanasia solicitado por la señora Paola Roldán. Tendrá que venir acá justamente al legislativo para su tratamiento. Si bien todavía el tema no está, pero ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Están a favor, en contra? Bueno, para todos, todos en este país sabemos lo delicado que es ese tema. Es un tema tan sensible de la vida, la vida humana. ¿Quiénes somos nosotros para definir quién vive o quién no vive? O sea, sin embargo, ya la Corte Constitucional ha analizado todos estos petitorios y todas estas súplicas, incluso de Paola, que viene a ser una heroína en el país, una mujer valiente que en condiciones en las que está ha sabido luchar por esos derechos a la vida y a la muerte, como ella lo está pidiendo. Y es un tema tan sensible que a pesar de todas las contradicciones que podamos tener entre esto, de quién puede definir entre la vida y la muerte si no Dios. Sin embargo, ya analizando desde la humanidad misma, desde el ser sensibles y empáticos con el dolor humano, pues la Corte Constitucional la ha hecho pasar y es un hito en el país, los pocos países de Latinoamérica que tienen esta aprobación. Sin embargo, el Ecuador ha entrado en esto y desde ese punto de vista la vamos a respaldar porque entre la vida y la muerte tenemos que ser también sensibles de los dolores humanos y la vamos a respaldar desde la Asamblea, desde luego que sí. Asambleísta, yo como les decía un momento que quería consultarle el tema de la detención de Luque Lecaro en Argentina, Fernando Villavicencio ya había alertado del tema de corrupción en torno al tiempo que él estuvo en ENCO, mucho antes atrás que el medio digital que hizo público esto. Bueno, nuestro héroe y nuestro eterno presidente, Fernando Villavicencio, era un profeta, ¿no? Fue un profeta en nuestro país, se adelantó a tantas cosas de corrupción que iban saliendo cada vez más y él justamente advirtió sobre Luque Lecaro. Me alegra mucho y nos alegra como país que estamos luchando contra la corrupción, que estamos queriendo parar todo este abuso que ha habido de funcionarios públicos inescrupulosos que nos tienen al país en la quiebra económica. Pues qué bueno, qué bueno que ya le encontraron en Argentina y que llegue acá al país y que haya funcionarios honestos y la justicia que está empezando a respirar y abrir puertas nuevas, pues que empecemos con jueces justos a cobrar las cuentas y a cobrar todo lo que Luque Lecaro tiene que también decir y pagar de toda la corrupción que se ha mantenido en el gobierno y que así pase con muchos otros funcionarios que andan huidos, corridos, escondidos, como una funcionaria que escapó en la cajuela de un carro de la embajada de Argentina, ahora está refugiada en Argentina, no pagan los dineros que tienen que pagar. Esperemos que con esta aprobación de la ley de extinción de dominio empecemos a traer a todos los que sabemos que están sentenciados y a los peces gordos que ya sabemos que están prófugos, que están sentenciados y que empiecen desde ahí a pagarse las cuentas que este país y toda la población del Ecuador necesitamos para muchos programas sociales, muchos programas de educación, de alimentación infantil y de cosas que nos vengan a ayudar a mejorar la vida del pueblo ecuatoriano. Bueno, todos los actos de la función pública, de la administración pública, son fiscalizables, son auditables y en ese sentido los colegas asambleistas tienen todo el derecho de solicitar cuantas investigaciones sean necesarias en todo aspecto. Nosotros no nos vamos a oponer de ninguna manera porque la fiscalización abona al desarrollo del país y si es que existen visos de duda o situaciones que no estén muy claras dentro de lo que correspondió a la ejecución del Censo Nacional, pues hay que más bien apoyar esas iniciativas y si es que lo han hecho bien, en buena hora, si es que el Censo tiene bemolios o tienen cosas que ajustarse, que se lo haga con mayor razón. Ustedes saben que del Censo depende la política pública, del Censo depende el número de asambleístas, que si es que me preguntan a mí concretamente debe ser menor, no mayor, pero lamentablemente así están las cosas y ojalá que el producto de la investigación que se haga más bien dé resultados buenos para el país. En otro tema legislado, la Corte Constitucional dio paso al tema de la eutanasia planteado por la señora Roldán, que sufre el tema de ELA. Obligatoriamente deberá pasar por aquí, por el legislativo, el tratamiento de este tema. ¿Cuál es su posición? Bueno, primero que la Corte Constitucional que tenemos en el país es una reserva de mucha moralidad por más sentencias y cosas que a lo mejor no hemos compartido en cierto momento, sin embargo es una corte muy autónoma, muy progresista, es una corte que ha dado muy buenos visos de cambio en el país y conscientes de la situación tan calamitosa, tan lamentable de Paola Roldán, de su familia, de todo lo que está alrededor de eso. Si me preguntan a título personal, yo estoy 100% de acuerdo en que las condiciones de dignidad de la persona no sean solamente desde que naces, sino también en tu hora en que tengas que despedirte de este mundo y a la Asamblea le han dado una enorme responsabilidad que en buena hora se tenga que hacer. Los grandes cambios en la legislación ecuatoriana parten de asambleístas que han tomado decisión, que han tomado postura y que no han tenido medias tintas. Aquí es el sitio en donde tenemos que discutir eso, que tenemos que debatir y que tenemos que resolver. A ver, por impopular o popular que sean las cosas, tenemos que despojarnos de esos temas y saber que esta Asamblea no está para un proceso de transición, esta Asamblea es de estabilidad, nuevamente indico, y por algo estamos en un momento tan importante en el país en donde tenemos que tomar también esas decisiones. Tomando en cuenta que esta sentencia precisamente da un plazo de 12 meses para que la Asamblea pueda abocar conocimiento de este proyecto, una vez que la Defensoría también elabore este procedimiento, ¿ustedes sí avanzarían asambleístas para continuar o en el caso iniciar? Claro que vamos a avanzar. Y le digo por qué, porque muchas personas decían que esta Asamblea probablemente no iba a aprobar X, Y o Z ley. Hoy en día vamos a nuestra onceava ley y eso es una muestra de que a diferencia de lo que pasó en diferentes periodos de la Asamblea Nacional, al menos los colegas asambleístas que estamos aquí, hombres y mujeres electos por diferentes provincias, hemos entendido que si es que no hacemos las cosas bien en este periodo tan corto, el país se puede caer a pedazos y tenemos una enorme responsabilidad y peso sobre la espalda que tenemos que obviamente ponerlo al servicio del país y de nuestros electores. Esa es un lista, a mí si me permiten otro tema, hoy se va a conocer también sobre el veto presidencial, ¿cuál es la postura que ustedes mantienen? Hay que esperar el debate, ustedes han sido testigos de que en el debate han cambiado posturas, han cambiado posiciones, porque depende de cuán potente sea el objetivo, de cuán elevado sea el debate y la discusión. Ha habido una sola sesión creo yo en esta Asamblea en donde las cosas se han salido de control, pero por lo demás yo también como ustedes estoy a la expectativa de conocer cuál va a ser la posición de las distintas bancadas del día de hoy y como es una sesión virtual, ya no hay una cercanía y un contacto visual con nuestros compañeros acá, eso va a cambiar y eso también es algo que a mí me llena de expectativa por el proyecto actual del presidente. Lo que sí les puedo decir es que más bien el día de ayer dimos una muestra de que por más discrepancias que hemos tenido en otras sesiones, ayer aprobamos por unanimidad una ley económica urgente como la extinción del dominio, siguiendo las puntualizaciones y modulaciones de la Corte Constitucional, escuchándola a la Fiscalía General del Estado, pero también en ese sentido dejando en orden las cosas. Y quiero aclarar un tema que es muy importante, ayer decían que claro ahorita se necesita una sentencia previa para la extinción del dominio, no es así para tres casos específicos, entre los cuales el más importante está los ligados con el narcotráfico y el crimen organizado. Es decir, todo lo que estamos viendo en la televisión sobre caso metástasis, los terroristas, las bandas de crimen organizado, eso no requiere de sentencia para quitarles los bienes. Y eso hay que contarle al país porque se puede mal entender y lo que hizo ayer la Asamblea fue actuar de acuerdo a los postulados de la Corte Constitucional y somos muy respetuosos a eso. Justamente la señora fiscal ayer se pronunció en horas de la tarde y dijo que no se habían acogido las sugerencias que ellos realizaron. No, es lo contrario. La fiscal sugirió que se incorpore una etapa de indagación que le permita crear un expediente muy fortalecido para el tema de los bienes mal habidos y eso se incorporó. Bajo el pedido de la fiscal se creó una instancia más y asimismo, si bien la fiscal quería que esto opere para todos los casos, la Corte Constitucional dijo no hay cómo para todo, porque hay principios que hay que respetar. Claro, por supuesto, si yo esto haría en el lugar de la fiscal, diría lo mismo. Me hubiese gustado que sea todo porque está ávida de hacer mucha investigación y estamos además apoyándole a la fiscal Salazar. Pero hay que hacerle caso a la Corte Constitucional. Se lograron salvar esos tres casos en donde no se necesita sentencia y por supuesto que se refiere al crimen organizado, bandas terroristas nacionales y transnacionales. Así que tranquilo el país porque al menos esa gente horrible que se metió en la estructura política y gubernamental de este país va a tener que devolver absolutamente todos los bienes que hicieron bajo el lavado de activos y bajo la venta de drogas y armamento en este país. Y ahí estábamos escuchando a los dos legisladores que hablaron también sobre el tema de la despenalización de la eutanasia, que una vez que la Corte Constitucional aceptara el pedido de Paola Roldán, mujer que al momento tiene una enfermedad conocida como ELA. Nosotros vamos a estar atentos, llevarles más información de lo que suceda desde aquí, desde el Legislativo. Con esto regresamos. Corapé informa.